Fuimos presentados uno al otro hace más de 20 años. Yo todavía era un adolescente cuando oí hablar de él. Decían que él era bueno, que amaba a Dios y a la vida, que ayudó a muchas personas, que hizo el bien a mucha gente. Decían que cuando joven era divertido, cantaba, tocaba instrumentos, le gustaba remedar los otros, pero siempre con respeto y cariño. Él visitaba a los enfermos, ayudaba a los más pobres, tenía un gran amor por Jesús y una fuerte devoción a María. Le gustaba leer la palabra de Dios y de memorizar versículos bíblicos. Ordenado Padre, predicaba con amor, sabiduría y toda convicción. Le encantaba pasar el tiempo con los jóvenes y ayudarlos en los desafíos de la vida. Él los apoyaba en todo, era un apóstol de la juventud. Fue un gran predicador de la palabra, un misionero que tocaba los corazones. Era un místico, un hombre de oración. Llegaba a llorar al rezar las misas. Reunió un grupo de padres y juntos formaron una comunidad que oraba, trabajaba, estudiaba, enseñaba, atendía a los fieles y servía a los obispos. Dijeron que él se quedó muy enfermo, que luego de luchar por muchos años, terminó por morirse como un santo, serenamente, sin murmuraciones. Aquel grupo de sacerdotes llevó adelante lo que él había iniciado. Hoy, ellos están en diversos países y son queridos y respetados por todos. Cuando conocí esa linda historia, también quise ser su amigo. Hoy hago parte de aquel grupo reunido por su testimonio. Espero que tú también quieras conocerlo y acogerlo en su corazón. La iglesia lo declaró santo y celebra su día el 12 de junio. ¡Gracias! ¡Gracias!